Las galerías aledañas están completamente cerradas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Información en vivo desde el Girón Puno, cruce con Andahuayla, donde tras el incendio de grado 4 que se generó el día de ayer por un protocolo de seguridad, las galerías aledañas están completamente cerradas. Lo que días anteriores podíamos ver, las calles abarrotadas del comercio informal, hoy están transitables, siendo además un día festivo como la celebración del año nuevo. El pasaje Mesa Redonda, la cual está en la Galería Mina de Oro, se encuentra cerrada y vigilada también por el personal de Serenajo, quienes están impidiendo el tránsito a los ciudadanos, a menos que sean los propietarios de estos negocios, los cuales deben presentar los documentos de propiedad para así poder ingresar. Por otro lado, también desde la cuadra 6 del Girón Puno hasta la avenida Abancay tampoco se está permitiendo el tránsito peatonal, mientras que los bomberos aún se encuentran en la zona afectada, así como también el personal de Defensa Civil y Fiscalización. A esta hora de la tarde aún se puede apreciar el humo en el quinto piso de esta zona, pues según nos manifestaron los bomberos, aún hay material inflamable en la zona. Sin embargo, otra es la realidad que podemos ver en el Girón Cusco con Andahuayla, pues a pesar de este siniestro, hay más de un centenar de ciudadanos quienes han vendido a realizar sus compras para fin de año. Bien, Chantal, este es parte del panorama que tenemos a esta hora de la tarde. María Stephanie Tiznado para Exitosa Perú en Lima 95.5 de la FM.